Por ejemplo, lo que pasó con Queen Forever, ¿cómo fue el sentido? Queen Forever fue una... Que lo querían gratis, ¿no? En Culiacán, me había dicho... Obviamente lo querían gratis, ¿no? Eso, nunca falta un sinvergüenza que quiera verte la cara, pero bueno. Obviamente ese show, pues, ahora sí que lo parí, como dicen. Nueve meses. Así que me aventé nueve meses de encerrarme. ¿Puedo acercarse a ti el micro, por favor? No puedo mover ahí el bracito. Nueve meses me tocó... Ah, qué delicia. Parirlo, pues, nueve meses encerrado a piedra y lodo y no día y noche, obviamente, pero sí la mayor parte del día estar pensando y estar escribiendo y estarlo haciendo, ¿no? Sí. Y estar escogiendo las canciones, sobre todo, si tú te diste cuenta, fue una... Fue un arco emocional, no tanto musical. Sí, sí, me acuerdo que lo menciono a la hora de estarlo haciendo. Lo manejé desde un punto emocional, como un arco de empezar desde lo más simple hasta lo más intenso, hasta la decadencia. Claro. ¿Cómo fue Queen, la verdad? ¿Cómo fue realmente Queen? Hasta que no llega a la, pues, tristísima decadencia. Sí. Hasta que ya de plano, pues, ve que su vida se va a acabar, ¿no? Y decide sacar, pues, estas canciones. Exactamente. Y buscar ese repertorio y sacarlo. Pero, obviamente, pues, se dio, ¿no? Sí. Y prácticamente el equipo de producción, pues, se prestó a todo también y estuvieron de acuerdo y creo que todos lo entendieron muy bien y aportaron también su granito de arena, que fue, pues, más que nada una playa lo que ellos hicieron, porque tú nomás tú, yo nomás tienes la música, ¿no? Sí, aparte aprovechar el momento mediático que estaba teniendo la película de Queen y, pues, el auge, ¿no? Que Queen es... Fíjate que ya había pasado, ya había pasado el éxito, ya tenía su rato, pero nadie había explotado esa esencia. Pues, nadie se había volcado al asunto, porque la película fue un mero aspecto biográfico. Sí. Fue un mero aspecto biográfico, porque ninguna de las etapas artísticas fueron dibujadas ahí, simplemente como el personaje mediático, nada más que fue. Pero no la emoción, no el sentimiento, no qué sentía. No el vivir a través de la banda, ¿no? A través de la música. Fue vivir la vida de Frey Mercury, básicamente. Porque la vida de Frey Mercury es su música. Claro. Realmente. Entonces, retratarlo desde ese punto de vista, pues, fue, ahora sí que fue el éxito de Queen. Sí, pues, ganó el Oscar el José Arramio Malek. Todo el mundo salió llorando de esta, también, incluso el concierto, de manejarlo de esa manera. Sí, sí. Y, pues, terminar, obviamente, no, que no fueron las últimas canciones, pero las más significativas, pues, este, Show Must Go On y esta, ¿cómo se llama? I Want Sully Forever. Love of My Life, o sea, las emocionalmente más fuertes. Y son fuertísimas, son fuertísimas, o sea, por incluso el, la chavasta que las cantó, pues, se me, se me estresó demasiado porque ya la hice empezar a sentir esa, esa angustia de la muerte. Pues, dije, es que, que ya te estás muriendo. Claro, o sea, es muy diferente. De hecho, en la película, en la película, en la serie Luis Miguel, hacen mucho el análisis de este muchachito que canta La Malagueña Salerosa. Ajá. El, no me acuerdo, tiene un nombre bien extraño. No, no lo conozco. Ah, pues, es un, es un, el, el actor que hace a Luis Miguel chiquito, por así decirlo. Ajá. Pues, canta La Malagueña Salerosa y, y técnicamente, lo hace mucho mejor que Luis Miguel, pero, nuestra, no, no es lo mismo porque Luis Miguel, pues, lo está viviendo en ese momento, o sea. Claro, cuando es tu experiencia, no, no la puedes comparar. Claro. Es ahí lo complicado de ser intérprete de eso. Pero sí puedes recrear, pero sí puedes recrear el, el aspecto emocional. Siempre, si tú estás acostumbrado y tienes la experiencia de actor, obviamente puedes separar eso. O sea, puede ser, aquí de esta mitad soy yo y de esta mitad no, pero hay quien no. Entonces, te lo metes. Hay quien se pasa más de la mitad de acá. Lo metes demasiado al personaje y hay gente que se te enchoquea. Sí, sí, sí. Entra en crisis. Yo he tenido que, por ejemplo, en producciones de opera, yo tengo que, yo tengo que sacar a las sopranos en camilla, a las traviatas tengo que hacer las sopranos en camillas, porque salen choqueadas, pues, de tan intensa que es el drama. Y no controlan ese drama, no controlan ese drama, que acaban metidas en el personaje. Y de plano ya lo hacen su vida, ¿no? Lo hacen suyo. Entonces, ¿cómo medir eso, no? Sacarlas en camilla, pues, sacarlas en ampulina, porque ya están en shock, ya están. Sí, 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 me ha pasado, es cierto. Suele suceder esto. O sea, si no tienes un entrenamiento actoral, es decir, del escenario para acá soy yo, y del escenario para acá, y es muy difícil. Sí, es bastante complicado. A nosotros nos pasa también a los músicos. Es muy difícil. El hecho de... Yo creo que también la cuestión de tú saber espacialmente dónde estás ubicado a la hora de decir, ok, aquí voy a ser esta persona, y aquí esta persona puede ayudarte a saber cuándo poderte permitir sentir todas esas emociones y cuándo dejarlas en un lugar encasillado. Pero sigue siendo complicado. Es muy fácil decirlo. Sí, sí, es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. Porque como tú sabes, como dicen aquí en Sinaloa, los músicos no estamos buenos. Lo cual, traducido a cristiano, quiere decir, pues no estamos bien de la cabeza. Sí. Entonces, meterte a un... A un este... Como sea, a una espiral de estas, de emociones y de emociones muy tóxicas, obviamente, porque los dramas son emociones muy tóxicas. Acabas inmerso en ellas. O acabas involucrándote. Entonces, ya es... Si algo es difícil, es el manejo de las emociones. O sea, tú no tienes control... O imagínatelas a alguien más, ¿no? De alguien más. Y de por sí es difícil manejarlas tuyas. Imagínate manejarlas de un personaje. Y sobre todo un personaje tan tóxico, tan afectado, tan alguien tan... Sí. Como un drama. O tan extrovertido, ¿no? Como un drama. Entonces, Dios mío, o sea, es un trabajo riesgoso también psicológicamente hablando, ¿no? Pero eso es lo que lo hace brillante, finalmente. Es lo que te hace brillante. Es lo que hace que trascienda. Es lo que hace que trascienda. Cuando ves esta... Cuando ves la cara del público que está extasiado completamente, que está vívido. O sea, lo dejas sin palabras, lo haces... Y tú... Y cuando ya lo tienes en las manos, y tienes su emoción en tus manos, que así levantes un dedo para tumbar el teatro. Sí. Sí. Entonces, pues eso es un poder que, pues, muy poco... Muy pocas gentes tienen o... O sienten. Sienten. Llegan a presenciar. Cuando estás en un estadio y ves a que las multitudes te... O sea, responden a todos tus... A todos tus... Y están extasiados con tu... Con tu arte y con tu música. Pues eso es algo maravilloso. Pero como director, uno está de espaldas. O sea, ¿en qué momento sientes eso? ¿O es más que nada perceptivo a oído? O sea, estás de espaldas hasta cierto punto. Ok. Hasta cierto... Estás de espaldas por la orquesta, pero estás de frente al público. Y lo que al público le importa es lo que tú... Tus emociones, tu mensaje llegue. Más que tu físico, más que tu presencia física. Sí, es importante la presencia física, pero también, o sea, lo que importa es el mensaje. O sea, si te llega el mensaje, que es en este caso la música, si la música se cumple el ciclo, ¿no? Sí. Lo mismo que con un actor. El actor cuando está en el escenario no es fulano tal, es el personaje. Claro. O sea, no es... Es lo mismo, ¿me entiendes? Como director, no soy yo. Es mi mensaje. Que a través del sonido, a través de la música, se refleja. O sea, por eso te digo que escribir o montar o producir un show como Queen, pues te lleva, sobre todo si lo estructuras bien. Disciplina y compromiso, ¿no? Compromiso. Sobre todo el pensar que no solamente vas a escuchar canciones bonitas. No, o sea, detrás de esas canciones bonitas hay todo un mensaje, hay toda una filosofía, hay toda una... Movimiento. Un movimiento. Hay una serie de Netflix, como dicen. Sí. Entonces, el chiste es saber cómo sacar esto y comunicarlo a tu público y que el público lo entienda. Porque muchas veces, si lo entiendes tú, lo escribes, lo haces, pero nadie lo entiende. Sí. Porque solamente tú lo entiendes. Tu lenguaje o es muy complicado o es muy rebuscado o de plano no les llega. Y eso es muy difícil. Tú sabes que... ¿Y cómo lo aborda, por ejemplo? Porque también, o sea, Queen es el último, podría decir, ¿no? El último que no es navideño. Porque siempre tienes la costumbre de hacer uno por temporadas. Sí, el navideño. Fíjate que era, más que nada, la experimentación. Antes de la Navidad, pues, hacer algo muy, muy grande. ¿Para qué? Para que la Navidad ya fuera más relajada. Ya fuera más... No aventar todo al final porque eso causaba mucho estrés. Me acuerdo que, ya sabes, dije, bueno, lo voy a estrenar mucho antes de la Navidad para que la Navidad ya fuera algo como descanso. De hecho es, ¿no? Sí, sí. Y no se volviera una pesadilla. Porque normalmente para nosotros el concierto navideño se volvió una pesadilla. ¿Por qué? Porque por esos días todas las fechas están ocupadas. Todos los espacios están ocupados. Todo el mundo iba a hacer lo mismo que tú. Todo el mundo iba a cantar villancicos. Todo el mundo iba a hacer esto. Todo el mundo... Entonces... ¿Qué haces para proponer algo diferente? Que siga siendo, pues, acorde, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues adelanto los... El espectáculo más grande lo dejó operar. Y no lo enmarco dentro de un ambiente navideño que a lo mejor no se entienda. Sí. Y pues sí funcionó finalmente. Sí fue porque el navideño fue también muy interesante. Que saludos a los del debate por poner todos los nombres de las canciones mal. Mira, eso es inherente. Realmente es muy difícil que un reportero esté preparado en todo y que sepa lo que no me gusta a veces que no preguntan. Sí, o sea que... Queen, poner la computadora. ¿Qué les costaba? ¿Por qué no preguntarme o pasame una hoja con el programa y ya? Sí. Se supone que también hubo una rueda de prensa. Sí. ¿Por qué no ven eso? Sáquenle fotocopias o todo. Pero no escriban mal los nombres o escriban mal los autores y todo. Porque sí nos podemos meter en un lío legal. O sea, de hecho, los periódicos son los primeritos que se tienen que cuidar de eso. De que si escribes mal el nombre o escribes... O le adjudicas una pieza que no es a otro que sí es y te metes ahí en un lío legal. Sí, sí, sí. Entonces, en eso sí deberían tener mucho cuidado. Y en ese sentido, ¿qué otros conciertos se han visto como que afectados bajo este ámbito legal? Porque yo le he dicho que a mí me encantaría hacer uno de Luis Miguel, pero me refería más al aspecto de los romances, ¿no? Hacer unos boleros. Y ese me dijo, bueno, ahí con Luis Miguel nos podemos meter en un problema legal. En toda la música pop de 100 años, quiere decir, o sea, cuando tú vas a interpretar una pieza y está dentro de la fecha que la vas a tocar, al 100 años atrás está vigente, tiene derechos. Tanto de interpretación, tanto de interpretación como de composición, como de... O sea, tú tienes que pagar derechos. Si la vas a hacer con fines de lucro, o sea, vas a cobrar una entrada, vas a cobrar un sueldo, vas a cobrar todo. Tienes que pagar tú al poseedor de los derechos. Sí. En dado caso, si no le pagas, debes de tener un permiso escrito por él, en donde te autoriza a el compositor. Vas a hacer un concierto Juan Gabriel. Pues, por lo tanto, tú tienes que tener una autorización expresa de Juan Gabriel para... ¿Por qué? Porque tú puedes decir, pues lo voy a hacer sin fines de lucro, lo voy a hacer a todo el público, lo voy a hacer en un escenario, y va a ser abierto a todo el público y no vamos a cobrar nada. Sí, está bien, pero necesitas un permiso escrito por él, o sea, una firma de él, o el poseedor de derechos de un permiso que te permite interpretar canciones suyas de él. Sí. Si lo haces, pues corres el riesgo de que la sociedad de compositores, la famosa banda, te clausuran el concierto, te clausuran simple y sencillamente, llegan con fuerza pública, te llaman con policía y se cancela el concierto por esto y está violando estas reglas. Para el concierto de Queen, obviamente yo tuve que hacer todo ese papeleo, tuve que sacar permisos de interpretación. Obviamente como no era con fines de lucro, porque obviamente era para beneficio, beneficencia, sin fines de lucro, que vaya, fue beneficencia, logramos reparar la sección de chelos, logramos reparar reacciones de... O sea, sí fue, pues bastante beneficioso. Sí. Y este, te digo, pero si tú te avientas, por ejemplo, pasó, pasó y les ha pasado aquí en Sinaloa muy fácil, hablando del concierto Juan Gabriel, se los cancelaron en Mazatlán, así de fácil. No, pero ¿qué va a hacer a la ley leyenda? No importa, no tienes la autorización. No, que así funcionara la reglamentación de todo, ¿no? O sea, ya... Ojalá y ojalá y sobre todo. Pero sí a veces... Sí, pero como que se está lucrando con cosas... Estás lucrando, esos son los derechos de autor, pues en este caso... Con obras privadas, ¿no? Claro, o sea, estás lucrando con el trabajo de otro. Sí. Eso sí es... ¿Haya fallecido o no haya fallecido? ¿Alguien lo tiene? ¿Haya fallecido o no? O sea, pero es el trabajo de otro. Y tú estás ganando como... Eso en Europa, en Estados Unidos, es penadísimo. No puedes hacerlo. No debes. De hecho, ni siquiera puedes reproducir obras. Ni fotocopiar libros. No puedes. En una fotocopiadora, te cachan... En Estados Unidos o en Europa, te cachan fotocopiando libros, te multan. Ya olvídate de una obra, estarla interpretando o estarla cantando. Ah, que si la quieres cantar en tu casa o quieres hacerla así en la calle... Sí, un cover en YouTube, ¿no? Un cover en YouTube. Y va en YouTube ahí de volante. Imagínate. Ni seis segundos se permite reproducir y ya... No, no, no. O sea, en cuanto la detectan, pum, te la toman completamente. No importa si estás analizándola o nada. No, no. O sea, es muy penado eso. Muy penado. Y de hecho, cuando en Europa vas a salir a dirigir, por ejemplo, música mexicana, tú haces una declaración de derechos cinco minutos antes de salir al escenario, tienes que firmar un acta en donde tú ya cubriste todos los derechos de todas las piezas que te vas a interpretar. O sea, obviamente ellos, como música mexicana, no tienen ningún control sobre esos derechos ni nada. Pero tú manifiestas ahí, en caso de que a ellos les llegue una demanda, que tú asumes esas responsabilidades. Entonces, te hacen firmar un acta cinco minutos antes de salir al escenario. Y te están esperando ahí tras bambalinas para que firmes el acta. ¿Sí? Wow. Así es. Y nadie ve eso, ¿no? O sea, todos ven de que, ah, bien bonito. Sí, sí, claro. Oye, y más que en el de Queen, por ejemplo, usted me había dicho una referencia de que tal persona creía que solamente era agarrar partituras de internet para poder dirigir al... Que ese también le metió su propio arreglo. O sea, ¿eso también se tiene que establecer en el contrato? ¿O cómo es eso? También hay esa especificación. O sea, cuando tú vas a interpretar una pieza, ya sea en su forma original o en arreglo. Si tú vas a pagar los derechos, pues obviamente, si lo vas a hacer en original o original, pues es más caro, obviamente. Sí. Si ya le vas a meter arreglo o le vas a meter... O sea, es más barato si la arreglan. Sí, porque ya no es tan original, pues. Ok. Ya no la dejas. Afortunadamente, la parte que yo hice fue mantener el original, pero aparte. O sea, darle espacio a la orquesta, pues. Entonces, si hubiera original, más. Entonces, como dicen, ex más. Aquí, como dicen... Sí, Navidad, ¿no? Lo mismo. Sí, sí, sí. Lo mismo, pero más barato. Muchas críticas que se hacen de los covers son precisamente eso. De que, oye, pues yo para qué voy a escuchar tu cover si es completamente igual al original. Pues para eso mejor pongo el original, ¿no? Invéntate algo nuevo. Y ahorita Metallica sacó un disco de recopilaciones de sus greatest hits e invitó a gente, pues, música... Sí. Músicos famosos para hacer sus covers. Y J Balvin hizo una canción que la verdad está, o sea, muchísimo criticada. La verdad me parece muy mala. Pero lo que me sorprendió ahí fue que las Hash hicieron un muy buen trabajo en una rola de Metallica. Como lo han hecho, pues, varios grupos aquí mexicanos. Los Ángeles Azules, o sea, que hicieron todo este concierto de covers, ¿no? Y imitaron a los cantantes. Unos, pues, muy malitos y unos muy buenos. O sea, realmente las mejoraban. Y otros que, pues, decías tú, ¿no? Sáquenlos, te voy. O sea, ¿no? Sí, sí. Y muchas veces uno infravalora a algunos artistas y a la hora de que ven un trabajo que a lo mejor no es suyo, pero ven cómo funciona su mente a la hora de estar plasmando ideas, dicen... Es el riesgo que puedes meterte cuando tú pones a un cover. A hacer algo tuyo y resulta que el cover lo hace mejor que tú. Pues ahí se... Oh, tiene más acción. Sí, sí, sí. Que suele suceder a menudo, ¿no? Sí, sí. Suele suceder.